Es un puñado de partidos en primera edición apenas, 20 años de Citibel, hay que patear un penal, hay que agarrar la pelota, cruzar la cancha. Sí, la verdad que es difícil ese momento, esa caminata, pero bueno, como te digo, por suerte, metió y le pudimos regalar el triunfo a toda la gente que vino desde lejos. Mete, Baud, cortaba a Juanini. Espera, Márquez, buena pelota para que juegue Alaniz, la tiraba para Óvalo en centro, un rebote. De cabeza sacando a Juanini el pibe. Va saliendo atrás con Gorga y este jugándose a la izquierda para Juanini, uno de los inferiores de Juanini, ¿no? Sí, señor, primer clásico para él. La tirada imperiale, lo sale a buscar Brania, atrás con Juanini, sale Juanini, pelotazo frontal, buena pelota, arriba para Ibanez, el cruce Justito de Diarte, Rodrigo Brania, el pelotazo buscando Silatrichowski, Justito el cruce, atento Juanini, lateral para Estudiantes. Prefierta atrás con Juanini. Va saliendo con Gorga, abierto Rija. Jugando para Piatri, de primera hacia adelante, el cruce, bien. En el fondo era de Juanini, en laterales para Estudiantes, no te muevas de ahí, seguí disfrutando, seguí viviendo la copa, accioné, naranja. Salta Gorga, devuelve en el fondo a Juanini, Facundo Sánchez, va jugando para Juanini, sale Gimnasia, la pelota de Juanini contra el área, salta el Chavo de Sábato. Se viene la contra con Augusto Solari, Solari pierde, firme, firme Juanini, corre Juanini, le gana Beatriz, sigue empujando el pibe, se viene Juanini, juega hacia la izquierda, la pelota tiene Carrera, se viene Ramiro Carrera, mete el centro, lindo centro para Mazzola, se venían tomando, va a pegarle Juanini, le pegó a Juanini, arriba para Ibáñez. Largo Gorga, sin goles, un golazo, la pide Toledo, sigo, uy, el cruce justito, el cruce justito de Juanini, la pelota. Farré, de cabeza, sacaba a Juanini, gana Juanini, tiene Juanini, pelotazo de Juanini, regalando para el central de Belgrano, que es Lema, a buscarla Velázquez, otra vez Juanini, bájenla, Lertora, Juanini, Oreja, Picaniel, aquí está, con la pelota Lertora, mete el centro, rebota el balón en Juanini, toca atrás para Martín Arias, le pifió Martín Arias, así que llega Juanini, sale Juanini, va Juanini. Salida con Juanini, se deja estar y pierde Bonifacio, mala entrega de Asenjo, cierra otra vez Juanini, a buscarla Velázquez. Juanini, Vegetti, abre el juego Bonifacio, aquí se viene el nuevo, el centro de Juanini, la bolea, que se va lejos de Lorenzo Farabelli, Bertolo, no puede ser Miento, cubre Juanini, sale Juanini, el envío de Remedis, saca Juanini, va a buscarla Betini. Contín, para el Farabelli. A ver, espera, se viene Betini, el centro, salva a Juanini, a buscarla a Ceseri, en cara a Nico, Bertolo, buscando a Asenjo, buen anticipo de Juanini, Imperiale, llega Chirola, Romero, toca para Juanini, toca para Mauricio Romero. Soto, arriba Asenjo, gana Juanini, lateral para Banfield. La noche de Torrico, será la noche de Juanini, que toma poca carrera, si lo hace, se termina Juanini. ¡Gol! ¿Otra vez? ¡No! ¡Gol! De Gimbalcia, lo hizo Juanini, gana por definición de penales. Pasó el lodo, va a enfrentar a River. Me frené porque pitó el árbitro, y lo llamó al asistente, y algo dijo. Pero no, vale señores, lo hizo Juanini. Ignacia, es semifinalista de la Copa Argentina, jugará la semifinal contra River. Se deja estar y pierde Bonifacio. Va la entrega de Asenjo, cierra otra vez Juanini. Y se viene el lodo, el centro de Juanini, la volea, que se va lejos de Lorenzo Farabelli. Le envío de Remedy, saca Juanini, va a buscarla a Betini, arriba con César. Se viene Betini, el centro, salva a Juanini, va a buscarla a César. No hay corte, no hay corte. Saca Arboleda, devuelve, Juanini, quiere participar Niel. Le gana a Rodríguez, la tira Vegetti, encara Vegetti. Encara Nico, Bertolo buscando la Asenjo, buen anticipo de Juanini. Y Tebotino, larga para Andrada. Viene forcejeando con Juanini. Cruce lícito de Juanini. Leach para el... Rechazo largo, para que vaya Contreras. Cierra primero, atento. Juanini, traba Juanini, gana de nuevo Juanini. Toca Juanini. Por el medio el chino Luna, Mieres. Mieres, lo que está con Mieres. Juanino que la manda al córner. Es cierto que es joven, tiene mucho por aprender. Toca la pelota Molina, va Molina, sigue el mago. Allá va Molina buscando última línea. Termina cruzando, echando la pelota a un costado de Juanini. San Pedrito, toca la pelota otra vez más afuera. Para Lietros, que lindo centro San Pedrito. Sacó bien paradito a Juanini. Se viene el envío al arco, sí, va a reír al rebote. Quedó ahí la pelota evangelista. La mete otra vez, otro rebote, es un lío, es un flip en el área. Terminó sacando más tarde, Juanini. Méndez, 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 centro de Méndez. Ahí está Lindros, sacó bien Juanini. Que queriga, no llega. Se la apunteaba justo, mejor Juanini. Casi, abre casi para meterla, mete nomás por abajo. Saca desde el fondo, lo hace Juanini. Lateral, señores. Pelota. Sánchez la pierde, recuperación de Juanini. Este es Oreja. La tiene Facundo. Llegaba para cortar Facundo Oreja. La pelota para Jovic, de cabeza saca por ese lado, me parece que es Juanini. Recuperación del tomba, mete en el bochazo para Jovic. Estaba picando, la tiene Juanini, recuperando para Gimnasia. A Jovic que no llega, gana Juanini. Cambio para Cobos, espera González por el medio. Arriba la pelota, es para González, que va. Sacaba la pelota, Juanini. Sale, la pelota es para él, la tiene González. Va González, en la marca Juanini, recuperando. Saca a Juanini. Jiménez, sale el zurdo. El recién ingresado. Silva, toca la pelota de primera para Jovic. Jovic, desde el fondo, le pega como puede, Juanini. Viera, levanta el paraguayo, buscando a Jovic. De cabeza, estaba ganando. Por allí, Juanini. Este es Correa, Correa para Jovic. Lo anticipa Juanini. A Becacis, va a meter en el centro. A Becacis que levanta. Nada. Saca a Juanini. Dos en el camino, con el tercero no puede. Recupera la pelota, Juanini. Después se complica y sale muy bien. Carlos Morro espera, Jovic también mete en el centro. Arriba la pelota para Jovic. De cabeza la despejan desde el fondo. Gracias, Juanini. Me han hablado bien de Juanini, uno de los centrales que estará hoy en la saga de gimnasia. Deja correr para Licha López. El toque para Bou. Buen quite por parte de Juanini. Yo voy a elegir a dos centrales. Víctor, por el lado de Racing. Y Juanini, por el lado de gimnasia. Mucha pelota quieta. Allí está Licha López. Linda apertura para que aparezca Piyud. En el día está Gastón Díaz. El centro por parte de Piyud para Díaz. El cierre de Juanini. Se la tiró de esquina. Tiro de esquina para la academia. Desde Barbieri. La dejaba correr Gastón Díaz para Bou. El cierre por parte de Juanini. Allí está Carrera. Ataca Racing. Pelota al fondo. El centro. Saca a Juanini. Lo espera Carrera. Nino para Iba. Por adentro va Chatson. Intercepta Juanini. Carrera. Otra vez con Juanini. La filtra bien para Perdomo. Entrega para Elton. Cierra Juanini. Se consume el último minuto de esta primera parte. Puede llegar con William Potker. El ponte preta pero robó a Juanini. Toca Clayson. Sube Nino para Iba. Saca a Juanini. Intenta William Potker. Juanini. Excelente el quite. El saque de costado. Buscándola William Potker. William Potker la hizo rebotar en Juanini. Centro de Nino para Iba. Arriba buscándola. Elton saca a Juanini. Espera Clayson. Centro de Nino para Iba. Excelente Juanini. Por bajo entregándola muy bien para Luca. Luca buscándola a William Potker. Juanini. Infranqueable el zaguero. Rechaza con la rodilla. Elton. Juanini. Le salió un pase para Mazzola. Toca carrera para Alemán. Centro para Mazzola. Y es gol. Muy pasado. Estaba a buscar Farabelli. Aquí está Lorenzo. Otro centro. Mazzola. Araña. Renato Callá. Se viene Ponte Preta. Pelota que viene para Potker. Buen kit. Me gustó Juanini. Quiero decirles eso. También. Lo estaba omitiendo. Pero ha sacado todo. Y ha completado la capacidad de la cabecera. El centro va devolviendo por el otro lado. Le quedó a Lich. Le quedó al Boche. El Boche. El Boche. Está adelantado. Está adelantado. No vale. Estaba adelantado. No valía el gol de Juanini. Tiro libre para Sarmiento. Rodrigo. Toda tuya. Sí. A primera vista. El relator lo vio así adelantado. Inmediatamente cobra el juez de línea. Vamos a esperar la reiteración. Pero todo parece indicar que estaba adelantado. Sí. Pasito adelantado. Que logra despejar el peligro. Vienen esta otra vez Romero y Juanini complementándose. No es la primera en este partido. No es la primera en los últimos partidos entre Romero y Juanini. Sacó el pibe. Martín Arias. El centro. No puede que hay posibilidad. La termina sacando Juanini. Figueroa. Figueroa. Está marcando y sacando la pelota. Juanini. En el bosque canta victoria. El centro. La respuesta de cabeza de Chimino. A buscar la boca a Lich. Masola. El remate del Pampa Romero. La perdió de atención que se viene con la pelota. Juanini colocaba el centro. Juanini. 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 Juanita.